Y yo me pregunto, ¿algún cibaeño en la casa? The Toe Mix, iniciando con típico. La puerta del infierno, es un cabaret, la puerta del infierno, es un cabaret, si tiene concepto, no se me toste. Si tiene concepto, no se me toste. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se vale bailar. De lo que aparece, líbrame Dios mío. De lo que aparece, líbrame Dios mío. Mataron mi hermano, en un desafío. Mataron mi hermano, en un desafío. ¡Uh! Y lo mataron. ¡Alto que le dije, roja! Pero que lo quieran. ¡El cuchillo! ¡Chupa! Saludo para mi pana, Colita. ¡Colita! ¡Duro, duro! De lo que aparece, líbrame Dios mío. De lo que aparece, líbrame Dios mío. Las mujeres son, tizones prendidos. Las mujeres son, tizones prendidos. ¡Mambo! Y sigue así, yo mando a mame. Y sigue así, yo mando a mame. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡El trompazo le llame a Gerardo! ¡A la gente que dice! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Lo prometido es Nelson, su psicólogo! ¡Algún Sibaeño en la casa! Me siento mujer bonita y que no la me gustan a mí. Me siento mujer bonita y que no la me gustan a mí. Me siento mujer bonita y que no la me gustan a mí. ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! ¡Pero la que me lo quede con la tizia de Madrid! Dale Sivaeño Se vale bailar Al estilo Junior gozadero en vivo Desde New York Junior gozadera Acordeo Rubino Se lo goza el chispeo TV Si es que a mi me gustan todas las delete y la norteña Si es que a mi me gustan todas las delete y la norteña Pero como soy vegano la primero Sivaeña Pero como soy vegano la primero Sivaeña Pero como soy vegano la primero Sivaeña Pero como soy vegano que no tuvieron Sivaeña Eso es swing Oye turbin Si turbin Vamos a hacerle la cosita a los musicólogos Para que se delenquen Atención el team neverita Salud, 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 salud Agárate eso ahí ¡Dale Rubio! ¡Dale Rubio! Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Junior gozadera Junior gozadera Ahora soy negra Algún Sivaeño Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Vengo a comer un sueñito A las diez de la mañana Vengo a comer un sueñito A las diez de la mañana ¡Ah! Súbelo conde Súbelo conde Mi pan el conde de San Francisco Hola Rubia ¡Ay! ¡Gracias a la gente de la capital! ¡Buenos gracias! La mujer hay que entenderla Por la noche y por el día La mujer hay que entenderla Por la noche y por el día Así no le sobra tiempo ¡Eh! ¡Básala a la bundería! Así no le sobra tiempo ¡Básala a la bundería! ¡Gracias a la bundería! ¡Gracias a la bundería! ¡Gracias a la bundería! ¡Lo enclochan! ¡Lo enclochan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡1997! La pregunta del millón Algún cibaeño Escuchando a Junior Gozadera ¿Y qué pasó entonces Liliano? En el 2005, ahora que venga a Ventona ¡Eso! Pero vosotros, nuestro hermano, Sebastián Villota ¡Bolo! Porque volvió y salió el balón del Ceballo ¡Se vale, se vale, se vale! ¿Y tú crees eso? Junior Gozadela ¡Alecidora! ¡Alecidora! ¡Ay, el muerto con tierra tiene! ¡Eso dice mi papá! ¡Pero mi mamá decía! ¡Que no se va a descansar! ¡El muerto es genio y muerto! ¡No se sabe dónde va! ¡Pero todo el mundo dice! ¡Que viene de más allá! ¡No la tengas miedo al muerto! ¡Que no se puede hacer na! ¡Tenle mucho risa tiempo! ¡Que se te puede matar! ¡El muerto con tierra quiere! ¡Eso dice mi papá! ¡Pero mi mamá decía! ¡Que no se va a descansar! ¡El muerto es genio y muerto! ¡No se sabe dónde va! ¡Pero todo el mundo dice! Que viene de más allá Que malo Bueno A los hombres se pare Iniciando con típico Pone bachata, agua, pone salsa Que el rey muerto Merengue Que el rey muerto Sebastián Que el rey muerto Y el rey muerto Que 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 el rey muerto Se odio, te tope la máquina Antonizando Y no me muera La cosa la quiero ver Tanto mundo Con sabor Para ti Amorita Sigo ahí Vamos a ver El hombre más guapo Así que me gusta Así Así ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Mi hijo! ¡Hola! ¡Rudis! ¡Oh! Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo sé cosa de pelear Yo te dejo este trusaco Ay, desde aquello era muchacho El tacón y yo me sigue Ya no hay Dios que me obligue A dejar esta manía Porque eso no es culpa mía Que hay un saco que me persigue ¡Voy! ¡Miro todo! ¡Hazé que lo quiero! ¡Hazé que me gusta! ¡Hazé! ¡Hazé! ¡Ajé! ¡Pi-Pi! ¡Oye, capitán! ¡Pi-Pi! ¡Cao! ¡Jose Rorre! ¡Hazé! 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 la creche de malo, a ti la muerte te exige, con eso amigo te dije, no vayas por mal por pía porque eso no es culpa mía que hay usted que me persigue. Yo una vez tenía una novia, yo tenía una novia, yo una vida más linda que una mentira, me rompiste con tu cosilla por venirme con historia, pero por una cosa traes historia, pero si acaso te afliges, no hagas caso a lo que dije, y vayas por mal por pía porque eso no es culpa mía que hay usted que me persigue. ¡Oye! Pero pégate un poquito Eso no es nada Pero de nada Pero de nada ¡Ay, capital! DJ Go Junior Cosa de Rap y Turia Yo no he tenido un hermano Que según él me contaba Que la cara se estampó La forma de tus dos manos Pero como es tan malo Eso no te desanimes Sigue tus amores Sigue Oye, Roy Hasta que te den la trulla Porque eso no es culpa tuya Que Dios te que te persigue ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y él va a trabajar! ¡Van, hoy! ¡Chao! Completando el típico ahí Voy pa' bachata Apenas calentando Al estilo Junior Gozadera en vivo Apenas calentando Sigue ahí bachata Inmensa gracia por el cariño ¡Wow! Donde quiera suena Junior Gozadera Junior Gozadera Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le ha contado De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron vuelto Mira cómo son las cosas Hoy tú no quieres y tengo yo Mala fe Hoy tú no quieres y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puedes buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Deje tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Fue lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer La borraré 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 No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O tina o gasoil Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré Tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ella pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré Al estilo Junior Gozadera Saludos para la gente dura A nivel de Barber Shop Es el show número uno La gozadera De Junior En YouTube Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo y no sé por qué Sin mi al fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi fe Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Todo esto que ahora está pasando no sé Salud Salud ¿Por qué señor? Ay ¿Por qué la vida no hace tanta maldad? Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar No puede ser Que en tanto tiempo no haya felicidad Pero Nos sentamos con gusto a hablar Todo lo que nos está sucediendo Abrazado con ganas de llorar Y de repente salimos discutiendo Y esto es algo sin explicación Y siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste mi amor Que de noche ya no me da sueño no sé Ay mi señor Baja del cielo dime qué voy a hacer Porque la quiero Y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Y por qué Dios mío dime Tantos problemas En esta vida Y por qué Dios mío dime Tantos problemas En esta vida Y por qué Dios mío dime Tantos problemas En esta vida Y por qué Dios mío dime Tantos problemas En esta vida Señor de Tegu Gata Hay ganas de bailar Señores tengo ganas Hay ganas de bailar Hay que con esa muchacia Yo quiero amarte de ver Hay que con esa morena Yo quiero amarte de ser de nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Señores tengo ganas otra vez Hay ganas de bailar Señores tengo ganas Hay ganas de vacilar Hay que con esa morena Yo quiero amanecer Bachata Hay que con esa mami Yo quiero amanecer de nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas ¿Quién está sonando vocal, Yulita? El mejor, el más mirado Dale por la cabeza lo que sienta, cacica Dale por la cabeza Oye Lido Díselo Yo he vivido enamorado de ella, pero ella ha despreciado mi amor Cada día más de ella esperaré una oportunidad Cada día más de ella esperaré una oportunidad Por su casa yo me dejo pasar, triste y solo al caminar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida Lista y solo por esa mujer Ahora que hago yo, ahora que hago yo María Luisa de allá María Luisa de allá Que mi sueño se haga realidad María Luisa de allá Que mi sueño se haga realidad María Luisa de allá Que mi sueño se haga realidad Y la razón de mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Que mi sueño se haga realidad Esa mujer 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 che me robó mi alma Saludo para el patrón Eduard Saludo para Joan Desde Pensilvania para el mundo Dejalo ahí Junior Vámonos para Salsita Dominando Junior Gozadera Donde quiera Suena la gozadera de Junior Dándote la mejor calidad Junior Gozadera Número uno Subiendo como espuma Agarrado de Dios Salsita La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque nunca es que pasó Y la vida nos cambia Sigue vivo el sentimiento Toda la vida A ignorar como no limpias Más saber me conformar A no tener que a mi lado Ha sido es una agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tú No sé Solo se vive en un bebé Solamente me queda Dímelo a las celis Ignorar como no limpias Mal saberme conformar Para no tenerte a mi lado Ha sido así una agonía Perdón si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el culo Yo sé que solo se vive en un bebé Solamente me quieres analizar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi corazón desagra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata Así tú ves Vamos pala Vamos pala Vamos pala Vamos pala ¡Ay! Celos me das Cuando pasas así De manos como otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Prende, 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 prende Eso es lo que tienes que hacer DJ DJ Julia Saludos mis vanas Benny y la bestia Benny y la bestia Salsera Mío personal Dale Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Por caminos buenos Y agarras todo lo que hay En tus pasos Que, que Acomódate Sigo ahí Salsita Dame una más Hay que poner de todo De todo De todo Yo que soñaba Con ser en tu vida De terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con ser en tu vida El terminal De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar DJ Junior Gozadera Haciéndolo Junior Gozadera Dame una más Junior Una más nueva La que está rompiendo La avenida Chiquito Timbán Mi atención Le he prohibido A mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Sí, bajarle Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Dios Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara a tu suerte Mi camino Serio cementerio Va Y más allá De tu inconsciencia De esa forma Tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que en mi día Ya no te pueda Recordar Hay que poner de to Se llama Mix variado Pero al estilo Junior Gozadero en vivo Y más allá De tu inconsciencia De esa forma Tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer más En tu cuerpo Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Rompiendo Ya no te pueda Recordar Donde quiera Junior Gozadera Ay mi madre Un gin de to Omega Dice Dale que no hay tiempo Con lo bien Que me siento Me dice Si tú me llamas De una yo vengo Porque nada se compara Con lo que estoy sintiendo Lujuria, pudor y sexo Derrama en tu cuerpo Y el olor Que hay en tu piel Y la piel Que tiene en tus besos Con lo bueno Que es sexy Marijona Yo te enciendo Mi pecadora Yo te bendigo Mírame Y tócame así Desde el día En que te besé Haciéndote todo Te pise de ti Ven y báilame Pero sin corazón Tu movimiento Me descontrola Y tú tienes el toque Que hace palpitar mi cora Ven, báilame ahora Si, abusadora Ven, con el baby doll Baila sola Como tú lo sabes Abusadora Ven, con el baby doll Baila sola Como tú lo sabes Abusadora Dámelo 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 DJ Junior Gozadera Oh, 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 oh Tengo un tanto tiempo En la avenida Siempre doy mandato Con lo mío Un día si te veo Atras cabo Y con tu tiempo Tú no eres de lo mío Siempre suelto Ven y me traje la casa nueva Cuando el mundo no canto, no se va, no se lo pega Y busca los colores que yo amo, pero lo que tengo, oh, oh, en superior Sonido Internazional Presionado como tola Malvin, ayúdalo ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Dale ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Dale Probando la braza Ahora sí Donde quiera suena Junior Gozadera, rompiendo totalmente en vivo un chín de tos Saludos para la gente de Boston Ay, ay Saludos para la gente de Chicago, la gente de Baltimore, Pensilvania. Tu siempre te vas a hacer, que en los cuartos te buscaste, que a ti nadie pasa como, loco ya cierra la boca, yo tampoco. Europa. Uegue, 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 Uegue. ¡Pero me narra! ¡File! ¡El mejor hombre! ¡Rima tu plaza! DJ Chuyo Cosadera ¡El Dizne Berita! Ay, mi madre Dale, dale Ay, mi madre Hino Nacional Dominicano Sí Ya llegó Es real, es real Sí, ya llegó Es real Sí, ya llegó Es real, es real Sí, ya llegó Ay, ay Rendió la locomotora Rendió Completando ahí Típico Machata Salsa Y Mambito Rompiendo quién Junior Junior Gozadera Junior Gozadera Increíble Increíble Ahí El que te pone Aguaya Sí, sí Llegó la para Llegó el real Sí Llegó la graja El que te pone Aguaya Sí Sí, ya llegó Es real, es real Sí, ya llegó Es real Sí, ya llegó Es real, es real Sí, ya llegó Pasao El DJ dijo El dueño del Sonata Se lo chocaron Y se vació la discoteca Gracias por el apoyo Mi gente Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera